Atentos al vídeo que os traigo. Dos noticias vamos a comentar. La primera de ellas, Jorge Javier Vázquez sentenciado. Sentenciado Jorge Javier Vázquez por algo que ha hecho en el día de hoy. Las redes sociales son implacables. Ahora lo entenderéis. Traigo vídeos. Y también tenemos que comentar que, ojito con esto, Carmen Borrego reacciona a las duras críticas de Amador Moedano. Bueno, ya veréis lo que ha dicho Carmen Borrego. Carmen Borrego siempre que le dicen algo se hace la digna. Yo creo que hoy se ha dado cuenta que, oye, no eres la diva que te crece en Telecinco. Si hay una noticia más importante te dicen no vengas a de viernes. Pero ella siempre a los demás le dice lo mismo. Tienes mucho que callar. Gustavo, tienes mucho que callar. Amador Moedano, tienes mucho que callar. Gemma, tienes mucho que callar. Así es ella. Vaya dos noticias os traigo en formato vídeo. Si os gusta, botón de like, botón de suscripción gratuito. Y se viene fuerte. Vamos a comenzar con Jorge Javier Vázquez. Que también hay Marta Riosco de por medio, que lo sepáis. Pero resulta que Jorge Javier Vázquez ha ido al Congreso, y esto ya lo sabréis, a dar una charla sobre educación. Y claro, la gente ha reaccionado. Este periodista de aquí, hay mucha gente que le cae mal. Dicen que es fascista, que no sé qué, no lo sé. Yo solo sé que lo que dice es coherente. Escuchad. Porque has venido hoy aquí a hablar de educación, pero lo cierto es que has agredido verbalmente muchísimas veces a tus compañeras en algunos de tus programas. ¿Se puede hablar de educación y a la vez llamar a una persona golfa de tu programa, arrastrada, como has hecho muchas veces? ¿Qué lección nos puedes dar de educación y qué autoridad puedes tener para hablar de educación? La mujer del presidente que apoyas mañana declara por corrupción. ¿Qué te parece? ¿Lo vas a seguir apoyando tú, que has sido tan crítico con la corrupción? ¿Cómo se puede hablar de educación insultando a colaboradoras, faltándole respeto a mujeres, insultando a quienes no son de su cuerda? Usted muchas veces lo ha hecho en sus programas. Si hoy viene a dar lecciones de educación al Congreso de los Diputados, ¿cómo lo podemos explicar, señor Jorge Javier? Es una pregunta simplemente educada, amable, y le agradecería que lo contestara. El periodista este, como os digo, hay gente que le llama Facha, que le llama no sé qué, no lo sé. Pero yo lo que sé es que lo que le ha preguntado es lo que mucha gente piensa. Os voy a poner un vídeo, y vamos a ir con lo de Carmen Borrego, pero antes que sepáis que Marta Riesco ha dado una entrevista en el ABC, creo que es. Me es indiferente, me quiero centrar en sus palabras. Y Marta dice, Jorge Javier Vázquez es una persona que me ha hecho muchísimo daño. Quitando el fallecimiento de mis abuelos, el peor momento que yo he vivido, creo que en mi vida, fue el monólogo que Jorge Javier hizo insultándome y pidiendo mi despido. Como profesional, es el mejor. El mejor, no tiene rival, da igual el formato, da igual lo que haga. Es la inteligencia más absoluta en televisión, y como profesional, es una persona a la que admiro. Ahora, a nivel personal, a mí me ha hecho muchísimo daño. Me dejaron de mentirosa cuando sabían que no había mentido. Y la insultaron. Mirad esto. Lo voy a poner cortito porque ya lo conocemos, pero lo quiero incluir en el vídeo. Ahora vamos con Carmen Borrego, que no veáis lo que ha dicho Amador Moedano. Por aquí podemos pensar que tiene que ir a trabajar a un lugar de lucecitas porque tiene una pinta de golfa arrastrada que no cojo. Este es el de las lecciones en el Congreso sobre Educación. ¡Mirad la mirada! ¡Adiós! ¡Te aguarra! No me interesa lo que diga. ¿No puedo decir nada? No, nada. Y te puedo decir, aprovechando que el pisuerga... No, espera, espera. No, no, espera, espera. A mí no me agarres así, eh. A mí no me agarres así. No, que te quedes hasta que te lo digas. No, no, perdona. ¿Por qué me agarres así? No, sí, que te quedes hasta que te lo digas. No me agarres así. Yo me quedaré, pero a mí no me agarres así. Déjalo, perdona. Y aprovecho para decir, ahora que día te ha sido, te hemos usado, que lo que le ha hecho a esta señora es una hijoputez. Adiós, olvido, hasta nunca. Tengo que decir que aquí solo se puede decir lo que quieres tú que oigamos. Anda. A tomar posa, pues, guapa. Solo quieres que diga lo que quieres que oigamos. Anda. Eres una de las personas más sucias que hay eres tú, Jorgeja. Porque has venido hoy aquí a hablar de educación, pero lo cierto es que has agregado verbalmente muchísimas veces a tus compañeras. Y le llaman para hacer una charla sobre educación. Esto es brutal. Carmen Borrego, Carmen Borrego ha contestado y reacciona a las duras críticas de Amador Moedano a su familia. Es que a esta gente no les gusta que hablen de ellos. Es algo que no entenderé cuando se dedican a la prensa del corazón. Eso sí, ellos hablar de Scassi o del tema que hay en el momento, encantados, pero luego no hables de ellos. Vamos a escuchar lo que ha dicho. Carmen, ¿alguna vez te habían dicho que eres un campo sin labrar? No. Pues es bonito. Me han dicho tantas cosas, pero es sano. Es bonito, dices eso. Suena así como... Parece poético, ¿no? Parece poético. Un diamante bruto, ¿no? ¿Quieres? Suena que soy virgo, pero no lo sé. No, no, no el campo del campo. Si no quieres una... A lo mejor se refiere a por campo de apellido sin labrar. No lo sé. Un campo sin labrar. Yo ya lo he interpretado así, pero ¿qué habrá querido decir Amador Moedano? Mira, Amador, de verdad, para lo que has quedado. Terelu es como... Amador, por favor, para lo que has quedado. ¿Y tú para qué has quedado? Pero si os echaron de sálvame y a saber los lloros que has empleado y dónde has empleado esos lloros para estar ahí sentada, juzgando a la gente, Carmen Borrego. Pero es que no sé quién te crees que eres, de verdad. Lo le va. Delante tuya es siempre muy... Bueno, no vamos a repetir las palabras de Amador porque ya las conocemos. Dice que Terelu delante tuya es siempre muy alagueña, pero que es muy falsa, de Carmen Borrego. Luego ha hablado de Carlos Constancia. Me voy a centrar en lo que ha contestado Carmen Borrego. Yo espero y deseo, Amador, que el campo, si el Brad no sea el campo donde tú vas a hacer caca. Porque claro, sería ya lo que nos faltara. Amador, lo que nos faltara. ¿A la verdad te caca en el campo? Escúchame, Amador. No era el campo. Mira en el campo. Con las rocas. Mucho que callar. Mucho que callar. Yo no hablo de ti. No hablo de tu familia porque no tengo por qué. Pero lo que no entiendo es que haces tú hablando de la mía. Sinceramente no lo entiendo. Es que esto es lo mismo de siempre. No lo voy a repetir más. Es que vosotros ya lo sabéis. Carmen, eres un monigote de la prensa del corazón. Igual que yo soy un monigote de YouTube. Y la gente habla. La gente de mí habla de mis contenidos. Y la gente habla de tus contenidos. Lo que pasa es que mis contenidos son la prensa del corazón. Y tus contenidos son vender tu vida. Vender absolutamente todo de tu vida. Has vendido hasta tu madre. Entonces, al ser un monigote de la prensa del corazón, la gente habla de ti. No lo voy a volver a explicar porque eres muy pesada. Al igual que tu sobrina. Yo creo que Abadone se debe serenar. Sobre todo se debe serenar. Yo tengo una duda. ¿Un campo sin labrar qué significa? Es un diamante en bruto. Que no sabe lo que dice. Porque si estuviera sin labrar no daría los frutos que dan los campos. Que dan frutos. Si no existiéramos tendríamos que inventar. Antonio Montero se está riendo de ella. Pero parece que Carmen Borrego no se entera mucho. Creo que es algo virgen. No, algo virgen. Es algo virgen. Es algo virgen. Es algo virgen. Es algo virgen que no produce nada. Que le queda mucho todavía para trabajar en este campo. Hombre, yo veo a Carmen muy virgen. ¿Por qué Carmen crees que...? Mira, no lo sé. Pero yo te deseo lo mejor, Amador. Sé que no estarás pasando un mal momento por las cosas que te han ocurrido. Y eso te hace ya desvariar hasta ese punto. Yo no te deseo nada malo. Nunca te lo he deseado. Y que seas muy feliz. Con campo, sin campo, con descampo, con labrado, sin labrado. Como tú quieras. Sé feliz, Amador. A mí me parece, la verdad, muy sorprendente que Amador sea tan atrevido de empezar a hablar de lo que le da vergüenza o no le da vergüenza. Pero ¿por qué va a ser atrevido? ¿Por qué no va a poder hablar de lo que le da la gana? ¿O qué va a hablar? ¿De lo que vosotros queráis? Tienen que hablar de lo que vosotros queráis. No, ahora van a decir, pues es muy atrevido porque debe dinero a Hacienda. Pues ya está. Pues tú di. Opino que debes dinero a Hacienda. Paga Hacienda. O lo que tú quieras. Pero no digáis que no tiene derecho a hablar. Es que no sé quién es. Es que esta gente no sé quién se creen que son por salir en televisión. No sé quién se creen que son. Yo creo que en la vida de Amador hay cosas y han pasado cosas que dan mucha más vergüenza que quedarte embarazada y, como dice él, tener una barriga, ¿no? Porque si aquí se atreve a tirar la primera piedra, Amador, yo le podría recordar un montón de cositas que, además, hemos visto todos en exclusiva, en todos los programas, que en realidad sí que dan vergüenza. Pero vamos a ver. Imaginaros que da vergüenza lo de Amador. Imagínate esto. Lo de Amador da vergüenza. Pero es que que dé vergüenza lo de Amador no significa que no des vergüenza a vosotras. Es que, no, ¿cómo se atreve a decir que doy vergüenza si él tiene estas vergüenzas? Sí, bueno, vale, lo que tú quieras, pero estamos hablando de ti. Y dais vergüenza. Según lo que ha dicho Amador. Cierto que yo ayer a Alejandra, ayer aquí en el programa, a Alejandra le pregunté en la reunión, ¿pero tú conoces a Amador o habéis coincidido alguna vez? Y dice, no, pero si yo no lo conozco, si yo no he tenido trato con él. Por eso me sorprende la facilidad con la que habla, ¿no? No solo conozco a Amador, sino que mi madre, y en este caso yo, nos hemos portado siempre muy bien con Amador. Ah, vosotras siempre os portáis muy bien con todo el mundo. Ellas se portan bien con todo el mundo y luego todo el mundo se portan mal con ellas. ¿Qué cosas? ¿Qué casualidad? Siempre hay una Campos que lo pasa peor que tú. Ella se porta bien con todo el mundo y luego todo el mundo se porta mal con ellas. Oye, ¿de qué me sonará esto? Pero porque ahora estáis de moda y ha dicho, pues, vamos a hablar de las Campos. Bueno, yo, joder, mira, de verdad, es que yo no voy a pagar con la misma moneda porque si a mí no me gusta lo que está diciendo, no voy a decir. Pero lo de la caca está feo. Yo no tengo una mala relación con Rosario y no la voy a sacar aquí porque no viene a cuento. Bueno, pues... ¿Qué opináis? Os leo, os mando un beso enorme y un saludito. ¿Qué opináis? ¡Gracias!